Tal como se había previsto la noche de este jueves en los patios del Instituto Tecnológico Superior Mariano Samaniego, se realizó la inauguración del Campeonato Interno de Deportes para lo cual se contó con la presencia de padres de familia, docentes, alumnos, invitados especiales y colectividad en general. Con la coreografía presentada por el grupo de baile Los Curimangas, fue como se inició esta gala deportiva para posteriormente presentar a los equipos que participarán de dicho campeonato. Reinaldo Vega, vicerector del establecimiento y presidente de la comisión, se dirigió a los presentes felicitando a los deportistas que son parte de esta gala. Para nuestro centro educativo, adornado con los colores de cada uniforme, por las voces e ilusiones de cada uno de ustedes, deportistas, por los sueños forjados para el triunfo, por el juego de la tea olímpica que inextinguiblemente arderá en cada uno de sus corazones. Posteriormente se realizó la elección de la señorita Deportes, dignidad que recayó en la señorita Estefanía Erique, representante del ciclo básico. Mientras que para el ciclo diversificado, la señorita Deportes es Karen Ágila. Así, el Instituto Tecnológico Superior Mariano Samaniego, con la participación de 56 equipos, inició este campeonato interno, programa previsto dentro de su cronograma de actividades anual, así como también por sus festividades de bodas de Rubí. Isabel Ajes, Cariamanga TV.